Las mamás siempre saben más que ese video del Día de las Madres va a quedar pero re-cúquio. Va a tener de todo. Con ella lo aprendí todo. Ella me dejó a mí, pues, una herencia culinaria. Que jamás me imaginé que fuera tan fácil engañar al garañón Isidoro Camacho. Qué cita ni qué ocho cuartos me dejaron plantado. ¡Felicidades, mamá! Recuerde, su cita es con la pensión por su Teletica.